¡Suscríbete al canal! Guillermo, platícanos un poquito acerca de tu background, de tu historial acerca de como adiestrador y experto en el deporte del frisbee. Sí, mira yo llevo ya alrededor de 20 años como entrenador de perros, trabajando obediencia más que nada a domicilio para los clientes, resolviendo algunos problemas de conducta. Y en esta cuestión del frisbee ya llevo alrededor de 7 años, aproximadamente desde el 2010. Es un deporte bastante bonito que encontré una buena opción para perros de mucha energía, para poder sacar el instinto del perro de presa. Tú sabes que como entrenadores siempre nos topamos con el problema de tener que controlar al perro y para mí es estar un poco yendo en contra del instinto del perro, ¿no? El no hacer cosas, ¿no? Es muy enfocado a... Muchos clientes quieren que no haga cosas, que no haga esto, que no haga lo otro, pero ¿el perro cuándo, no? ¿Él cuándo va a poder sacar toda su presa, todo esto que trae este acúmulo de genética, no? Entonces, este deporte del frisbee creo que es una muy buena opción para sacar todo el potencial genético de los perros de presa, ¿no? Los perros pastores. Entonces creo que es una muy buena opción hoy en día. Digamos que es un deporte reciente en México, de reciente práctica. Pero bueno, pues ya cada vez se empieza a difundir más y esperemos que siga así, ¿no? Claro. Y como dices, a veces es más fácil que el perro no haga cosas haciendo lo que sí haga cosas, ¿no? Como dices, sacarle toda esa energía y más que buscar el ir en contra de la naturaleza, mejor tratar de buscar el ir a favor de, como dices, su instinto, su naturaleza, ¿no? Así es, pues, vaya, ¿no? Quiere decir que ya no entrenemos perros para obediencia, ¿verdad? Vaya, vaya, darle también una salida al perro, ¿no? Ya trabajó obediencia, ya lo enseñamos a que no haga cosas, pero ahora que tenga su momento, ¿no? De poder sacar todo eso que reprimimos o que trae guardado o que no tiene oportunidad de hacer en estos ejercicios de obediencia, ¿no? Entonces, yo creo que en este deporte del frisbee se ocupan tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Y ahora ya el frisbee como deporte, pues, tiene también ya sus especificaciones, ¿no? Que no se quede nada más como el aventarle el disco al perro y ya, ¿no? No, digamos que también hay muchas cuestiones que debemos de tomar en cuenta en cuanto a seguridad del perro, En cuanto al mismo manejador o el dueño del perro que sepa aprender la técnica adecuada del lanzamiento del disco Que tengan el material adecuado, los discos especiales para este deporte Todos sus detalles, ¿no? ¿Y qué características debe tener el disco? O sea que si yo voy a cualquier tienda, a cualquier supermercado y me encuentro discos, frisbees, ¿puedo usarlos? ¿Me sirven? Pues mira, vas a encontrar en el mercado ya, pues, una gran cantidad de discos Que no todos son malos Siempre y cuando sean seguros en relación a que no se astillen, no se quiebren Y que no puedan causar algún daño al perro, ¿no? Alguna lesión en los dientes, en el paladar La realidad es que ya, hablando del frisbee como deporte Buscamos un disco que sea flexible Pero que a la vez mantenga cierta rigidez Buscamos que tenga esas dos características Para que, para el lanzador sea un... Pues, una dureza adecuada Que no pierda la aerodinámica Pero que a la vez, a la mordida del perro No sea traumático, ¿no? Para los dientes y no lo vaya a lastimar Entonces, ya lo que son los discos especiales Para practicar el deporte como tal Que cumplan estas características, ¿no? Hay varias marcas Ahorita en general, pues, todas son... En su mayoría las de importación Ya estamos también fabricando aquí en México Y, este... Y bueno, si están interesados en practicar este deporte De una manera ya más... Más a fondo, más profesional Pues utilizar ya estos discos, ¿no? Que van a ser mejores para... Tanto para el perro como para el manejador Claro, ¿y cómo se llama esta... Estos discos, la marca de estos discos Que estás produciendo tú ya, nacionales, mexicanos? Ya los que estamos haciendo Ya son... La marca es Red Star Pet Products El disco se llama Universe ¿Ok? Y ya lo tenemos en diferentes modelos Lo tenemos el Soft, que es un disco suave Y el disco Universe O el... Digamos que es el plástico básico, ¿no? Que tiene una cierta resistencia Y además una cierta rigidez, ¿no? El Soft es para perros que todavía se inician O perros que han practicado mucho con discos de tela Entonces son estos ya los que... Las que tenemos ya hechos orgullosamente en México Mexicanos, ¿no? Y bueno, esa es la tendencia ahorita De buscar productos mexicanos, ¿no? Apoyar a quienes estamos haciendo O quienes están haciendo Apoyando la economía Aunque suene trillado, ¿no? Pero se apoya la economía mexicana Y el producto mexicano, ¿no? Sí, así es Pues también apoyar el... Todo este trabajo que hay detrás De las personas que... Que ya fabrican productos mexicanos Y que, bueno, también estamos practicando este deporte De manera profesional Y que hemos... Nos hemos preparado con personas De todas partes del mundo también, ¿no? Y que ya tenemos... Pues capacidad de... De enseñar personas aquí en México Y de hacer algo ya mexicano, ¿no? Como tal, ¿no? No necesariamente depender de... De otros, este... De otros países, ¿no? Claro Oye, y del... Me comentabas que tienes diferentes densidades En los discos que... Que produces Yo... ¿Cómo sé cuál es el que yo necesito? Y cómo... ¿En qué momento uso uno u otro? Bueno, mira, muy fácil En... Generalmente los perros que se inician En el frisbee Puedes hacerlo con el soft El disco suave, ¿no? Porque... Lo que buscas es que al perro Sea atractivo morder este objeto nuevo, ¿no? Este plato que le estás ofreciendo Y al ser más suave, pues... La textura, ¿no? Y al momento de la mordida Al no ser algo rígido Puedes tú empezar a promover Este juego de jaloneo, ¿no? De pelea Que es como se inician Todos los perros de frisbee De tal forma que si este disco Es demasiado duro O si sus bordes No son muy romos O no son muy redondeados Para el perro no es cómodo, ¿no? Si es un disco O un material más suave Y es más cómodo Morderlo y sujetarlo Entonces va a ser más fácil De que el perro Empiece a tomarle gusto, ¿no? A esta actividad, ¿no? A este juego que estás haciendo De tal forma que Cuando el perro empieza a entender La mecánica de este juego Tú ya puedes evolucionar Al disco que es un poco más rígido Tiene un poco de mejor aerodinámica Porque es más rígido Pero que sigue protegiendo también La dentadura del perro, ¿no? No la vamos a poner en riesgo Pero siempre es bueno iniciar Con algo más suave Sobre todo para los cachorros Siempre en el deporte del frisbee Vamos haciendo con una preparación De menos a más, ¿no? Como decías Que incluso podemos empezar Con alguno de tela Para que empiece a... También, así es También el de tela Es una muy buena opción Aunque, bueno Es un poco limitado En relación a la aerodinámica Que tiene Pero, bueno El disco de tela También funciona Como una presa Tipo trapo, ¿no? Ellos que trabajan Guardia y protección Esto lo han de entender Mientras más se mueve O es más flexible, ¿no? Es como una presa Todavía más interesante Para el perro Entonces, el disco de tela Es... Y además es muy fácil De cargarlo Lo doblan en cualquier lado En una bolsa Lo guardan ¿No? Entonces, de manera recreativa El disco de tela También es muy adecuado O para iniciar a los cachorros Oye, comentas ahorita Del jugar con el perro A promover la mordida Y que jale, etc ¿Qué puedes decir Acerca de cuando De la creencia De que con ese tipo de juegos Podemos estimular A el perro A que sea agresivo? Pues, mira El... Yo creo que todo Todo va a ir en relación A los límites Que nosotros pongamos Dentro de los juegos ¿No? A la situación También, ¿no? Porque en este juego Precisamente es lo que promovemos Promovemos un poco La posesión del disco Haciendo esta pelea Pero siempre al objeto inanimado ¿No? Que es el disco Nunca lo voy a promover Cuando lo haga Hacia... Hacia mi mano Hacia mi brazo Hacia la pierna Hacia el pantalón Hacia el zapato O hacia los tenis ¿No? Únicamente lo voy a promover Hacia el disco Que es el objeto inanimado Y que... Bueno, digamos Que el instinto natural Del perro Es corretear Una presa viva Y nosotros Le vamos a dar Vida a esta presa Inanimada Que es un disco De plástico ¿No? Entonces Nada más es Tratar de hacer Esa transferencia ¿No? De que ese mismo Instinto de presa Hacia algo vivo Lo voy a hacer Hacia un objeto inanimado Como es el disco Y en esos términos Hacer que el perro Entienda que Lo que debe de morder Siempre es el disco Y en la situación En la que yo juego Con el perro ¿No? No en otra situación Cuando estoy en casa O cuando ve correr A tu sobrino A tu hijo ¿No? A los niños ¿No? Sino más bien Hacia... Hacia esta presa Inanimada De plástico Claro Y platícanos un poquito Cerca de tu experiencia Como... Con ese deporte Del frisbee A nivel profesional ¿Qué has logrado Con... Con... Como competidor Bueno Me inicié Compitiendo En... En esta organización De Estados Unidos Que es de las más importantes Que es Skyhounds Yo me inicié Compitiendo ahí En la categoría De microperros Con una Jack Russell Y con una perrita criolla Eh... Y ahí me inicié En esas categorías Realmente Eh... Cuando yo me inicié No había mucha competencia En... En relación a... A la categoría Microperro ¿No? No había muchos participantes De esta talla Pero sí me pude... Eh... Me pude dar cuenta De que el trabajar A un perro pequeño Eh... Es como... Como hacer En la preparación De un Border Collie De un perro grande ¿No? Es como yo enseñaría A un cachorro De... De talla grande Como trabajé Con mis... Con mis perros Micro ¿No? Entonces me... Me fue de mucha ayuda Trabajar con perros pequeños Y hacer las cosas En cortito ¿No? En... En... Todo adecuado A esta talla De que es la categoría Del microperro Ahí bueno Pues estuve Obtuve Eh... Las placas Las tananciadas placas De Skyhounds De primero Segundo Tercer lugar ¿No? En esta categoría De microperro También por ahí Obtuve algunas Algunas premiaciones En el Dogatón Y en lo que es El Classic También de Skyhounds Y después Estuve compitiendo Ya en competencias Nacionales ¿No? Es decir Aquí ya organizadas De manera independiente Por mexicanos Y ahí ya estuve Obteniendo también Premiaciones De primero Segundo Y tercer lugar Con mis Border Collies Que ya entran En otra categoría Y este... Pues digamos Que eso ha sido La... Lo que he obtenido En cuanto a A competencias También he participado En algunas En varias exhibiciones En Expocan Por invitación Por invitación También de compañeros Míos Que practican El deporte Y bueno Pues también He estado Preparándome Con diferentes Personas Del extranjero Para esta Cuestión Del Disdog ¿No? Varios de ellos Pues campeones Campeones Del mundo A veces Hasta en varias Organizaciones Que bueno Pues son los que Nos han dado Las bases Para Para practicar Este deporte Y me comentabas Que has traído Algunos de esos personajes A dar cursos Si El... La persona Que más Con la que más He tenido yo Más contacto Es Lorenz Frederick Que es uno De los mejores Maestros También en el mundo Ha dado Pues muchos seminarios Alrededor de Europa ¿No? También América ¿No? Y bueno Es también Multicampeón ¿No? En diferentes Organizaciones De Estados Unidos Además Bueno De ser Este El dueño De uno de los shows Más importantes En Estados Unidos Para perros Que es Disconnected Canines ¿No? Entonces Bueno Tiene alrededor De 40 años De experiencia En esto del frisbee Prácticamente Dedicado Toda una vida A ese deporte Y próximamente También lo vamos A tener ahora En noviembre Del 2017 Lo vamos a tener Por acá De nuevo Para En un seminario Para seguir Aprendiendo De él Pues aquí estaremos Muy bien Andaremos Para acá Así es Aquí los esperamos Y Por último Platícame Acerca de las categorías ¿Cuáles son las categorías Que me comentabas Ahorita De perros Dependiendo Las tallas Pues mira Realmente Algunas organizaciones Son las que manejan Esa división De categorías Pero en general Nada más Se dividen A los perros Que le llaman Micro perros De la categoría libre Que ya son los perros De tallas medianas En adelante Entonces bueno Cada Cada categoría Debes de utilizar Un disco Del tamaño Adecuado A esa categoría O a la talla Del perro De preferencia Por seguridad Del perro Que son discos Que van Pues a veces Desde las 6 7 pulgadas De diámetro A los discos Que ya están O los perros Que están en categoría Ya libre Que son alrededor De 9 pulgadas O 235 milímetros De diámetro Entonces el disco Va muy adecuado A la categoría Del perro Y a la talla Del perro Algunas organizaciones No manejan Esta división Sino que todos Los perros De todas las tallas Entran A competir Todos Contra todos Pero bueno Es Es una bonita división La del micro perro Causa mucha curiosidad Ver a los perros Muy pequeños Este Que también Pueden hacer Este deporte Y si yo quiero Iniciar A mi perro En ese deporte Quiero iniciarme yo Y quiero iniciar A mi perro En ese deporte Del frisbee Que necesito Que necesita mi perro Puede ser cualquier perro O tiene que tener Algunas habilidades En específico Y yo también Bueno mira Yéndonos Primero por el perro Pues debe ser Un perro Algo atlético Y con cierto gusto Por Por corretear Algún objeto Pelota Peluche Algún objeto Que el perro Quiera corretear Eso es lo más importante De ahí ya Ustedes pueden empezar A trabajar En cambiar Si es que no conoce El disco Cambiarlo hacia el disco Que es un objeto nuevo Pero la realidad Es que cualquier perro Puede practicar Este deporte Siempre y cuando Sea un perro Que trae cosas Que le gusta corretear Y que físicamente También pues tiene La capacidad De atlética De corretear Y traer Corretear Y traer el objeto Digamos razas Como el bulldog Razas como el dashhound O como comúnmente Se le llama Perro salchicha Pues no quiere decir Que no lo puedan practicar Pero a veces Si por la anatomía Está un poco En desventaja Pero pues digamos Que cualquier perro Puede hacerlo Dado que Está en el instinto De la mayoría De las razas El corretear Alguna presa Viva O inanimada Y traerla Y en cuanto Al manejador Pues es nada más Aprender Esta técnica De lanzamiento Para que puedas Lograr tiros Más rectos Más Con mayor flotabilidad Y que el perro Tenga mayor oportunidad De atrapar el disco En el aire Digamos que esas son Las características Buenas Para iniciarse En este deporte Entonces ahorita Me prestas uno De tus perros Y le das el frisbee Y yo puedo competir Y puedo ser incluso Este Tener unos buenos Lances Y atrapadas Si Si tu Entendiendo Las bases Vas a ver Pues de manera Inmediata Algo de mejoría Obviamente Todo esto Pues requiere De práctica Y entrenamiento Pero bueno Con algunos tips Tu puedes mejorar En una clase Muy sencillo Pues el lanzamiento Y aprender también Un poco A observar Al perro Que eso es importante En este deporte El frisbee Y los lanzamientos Que hacemos Van Esperando a que el perro Atrape el disco No es nada más Que el perro Lo busque en el aire Y a donde vaya Lo atrape Es digamos Un trabajo En conjunto Claro Un binomio Así es Y vamos a enseñarnos Algunos de esos tips Claro que si Les vamos a enseñar Algunas cosas básicas Para que puedan Empezar a poner En práctica Vale Pues vamos Y bueno Estamos aquí otra vez Con Guillermo Y nos va a enseñar Algunos tips De como lanzar El frisbee Bueno Bueno Pues mira Aquí tenemos El disco adecuado El mejor en México El mejor en México Ya El primero Claro Y bueno Pues el El primer tiro O el más básico Que es el Backhand Tiene este agarre Que al principio Es un poco raro O sea que aparte Tiene nombre Tiene nombre Cada agarre Del disco Todo Al principio Es un poco Un poco raro El agarre Porque no estamos Acostumbrados A sujetar De esta manera Los discos Pero bueno Esta es más o menos La forma En la que tienen Que sujetar El disco Puede variar Un poco A manera De que ustedes Se vayan acomodando No necesariamente Deben de hacerlo Así Con la práctica Se van a ir acomodando Y van a ir encontrando La mejor postura Para cada quien Pero bueno Este disco Este disco Perdón Este tiro Que es el Backhand Debo de llevarlo Debo de llevarlo Hacia atrás En un principio Sujetándolo Con la mano izquierda Igual Como apoyo Debo de aflojar Un poco Mis piernas Debo de relajarme No estar tenso En exceso Llevarlo hacia atrás Y en línea recta Hacer un movimiento De atrás Hacia adelante No es como la mayoría A veces piensan Que es un movimiento Circular Del brazo Es un lanzamiento De atrás Hacia adelante El movimiento Que se hace Y al final Vamos a dar Un muñequeo Que es el spin Que es el giro En el propio eje Que va el disco Que al final Esto es lo que Lo va a mantener En el aire Más tiempo Entonces bueno Ese es el El tiro básico ¿No? Con mis Con mis piernas Relajadas ¿No? Viendo Siempre el objetivo Hacia donde voy a lanzar Mi mirada Hacia allá Y bueno Tratar de hacer Este movimiento De atrás Hacia adelante En línea recta Para lanzar ¿No? En la medida En que mi tiro Vaya a ser Pues más lejos Más O mayor distancia Deberé inclinar Un poco El disco Al momento De salir De mi mano Pero digamos Que en un principio Los tiros De 10 metros 15 metros No tengo que inclinar Mucho mi disco Entonces bueno Más o menos Esta es la forma De lanzar Yeah Línea recta Así es Bueno Vamos a ver Otra Otra variante más Pero ya en relación Al trabajo Con el perro El tiro que vimos Es el El backhand Pero Ya en el trabajo Con el perro Buscamos Hacer mucho Este tiro Que le llamamos Roller ¿No? O que es un Un lanzamiento Rodado Por el Por el piso ¿No? Que es finalmente Lo que va a ir haciendo Que nuestro perro Vaya Aprendiendo ¿No? Bien Atrapar el disco Y bueno Es igual Como lo vimos Con el Backhand La única Diferencia Es que voy a Lanzar el disco Vertical ¿No? Lo voy a lanzar Vertical Y voy a buscar Que ruede Pues varios metros ¿No? En el piso Para que mi perro Tenga oportunidad De levantarlo O de tomarlo Pero del piso ¿No? Mientras va rodando ¿Ok? Esto bueno Pues es También es muy sencillo Es la misma forma Que lo hice Del backhand Pero Únicamente ahora De manera vertical ¿No? Ya está O sea que entonces El primer tip Que nos diste Es para nosotros Enseñarnos a lanzarlo Así es Y este segundo Es para que el perro Aprenda a atraparlo Para que aprenda a atraparlo Esto no quiere decir Que el perro Desde un inicio No pueda hacerlo En el aire Lo puede hacer Pero aquellos perros Que van a Van aprendiendo Es preferible Iniciarlo Con rollers ¿No? O con lanzamientos Rodados por el piso Para que nuestro perro Siempre Logre agarrar El disco Logre atraparlo 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 Ok Pues entonces Ahora vamos a Aplicarlo con tus perros Así es Vamos a ver Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!